¡Suscríbete al canal! La Workshop es lo que se utiliza para poder poner mapas, mods principalmente a un juego Mucha gente lo estuvo pidiendo el creador del mapa, así que ya está disponible, les voy a leer lo que dice Dice que la Workshop está disponible para subir y descargar archivos de localización, es decir, traducciones Para agregarlos al juego, es decir, pero como tú te unes al grupo para... ¿Cómo te unes a la Workshop? ¿Cómo puedes usar la Workshop? Tienes que unirte a este link que está dentro de las notas del parche, por decirlo así Se unen a este link, les va a salir este grupo Aquí, ya yo me uní, me uní hace un ratito Y ahí pues pueden usar la Workshop y todo eso Lo que dice también es que hasta el momento solo está disponible para hacer traducciones Para traducirlo al español, francés y todo eso Pero que en algún momento pues se podrán hacer mods complejos y todo eso También dice que aquí hay un video de la Workshop de cómo funcionaría Es un video que él hizo, dura unos... creo que son 4 o 5 minutos Explicando más o menos cómo subir tu propia traducción del on-turn al juego y todo eso También dice que espera que más y más contenido para el on-turn que venga de parte de la Workshop Empezando por los mapas, pero que bueno, está trabajando en cómo integrar la Workshop al juego directamente Así que tiene que hacer uno que otro cambio al juego en sí para que acepte la Workshop Eso es todo lo que nos dice aquí, les dejo el link también en la descripción Por si a algunos les interesa leerlo más detalladamente y todo eso Y continuamos con la versión 3.7.8 Que nos trae en adición la habilidad de actualizar los archivos existentes de la Workshop Por ejemplo, si tú tienes un archivo que subiste, puedes ponerle como una actualización a ese archivo Que sería algo bastante bueno principalmente para la gente que está haciendo traducciones Por si te equivocas en alguna palabra o si te faltan algunas palabras por traducir Pues ahí puedes actualizar tu archivo de la Workshop para arreglarlo También tenemos que se añadió un campo de descripción Es decir, para que puedas poner una pequeña descripción del trabajo que has hecho De lo que estás haciendo También se añadieron las imágenes, o sea, la vista previa Para que puedan ver lo que están haciendo y todo eso Se mejoró la organización de algunas cositas de la Workshop También tenemos aquí que dice que después de publicarlo en la Workshop Pues aparece en la página de contenido Que sería pues esto que está por aquí Ahí están las... Aparece... Estas son como las discusiones Sería como un foro, las discusiones generales más o menos Ahí tenemos discusiones, eventos, comentarios y todo eso Vamos acá otra vez También se arregló el que se cerraba Esto es un bug, esto que dice aquí fix El que se arregló que cuando le das submit el menú no cierra O sea, cuando ejecutas el menú no se cierra Lo cual es algo bastante interesante Dice que estaba bastante ocupado, ajetreado Pero que este fin de semana va a estar haciendo varias revisiones A el mapa de Canadá Y que... Que lo primero que va a hacer en el stealing próximo Va a ser hacer un layout Y sería como... No sé realmente a lo que se refiere Pero me imagino que se referirá a mejorar cositas que el público pida Que sea lo que la gente pida O sea, un stream donde la gente comente y todo eso Y puedan ver sus cosas Aquí está el video Yo personalmente lo vi, pero no entendí mucho Tampoco Pero bueno, esta es la review Aquí tienen la workshop Pero menos el grupo de Steam Donde está toda la información que necesitan Aquí tienen pues Literalmente toda la información Toda, toda, toda la información que vayan a necesitar Desde... Ven, aquí hasta ahí personas buscando Gente que diseña cositas Me imagino para mod NPCs Botes Mapas de Estados Unidos Traducción al alemán Entre otras cosas Así que nada amigos Espero que les haya gustado esta pequeña review Si tienen alguna duda o comentario me la pueden poner Me la pueden poner Y... Y bueno, es nada Espero que les haya gustado Si les ha gustado ya saben Like y comentar por favor Y hasta el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!